¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Yo súper feliz porque hoy es mi primer colaborativo que estoy por hacer con mi hija Indiana y vamos a reciclar botellas de vidrio, las dos vamos a reciclar botellas de vidrio Es nuestro primer colaborativo juntas, así que estoy más que feliz, estoy muy orgullosa de mi hija porque con tan poquita edad sabe trabajar muy bien Así que vení Indiana, voy a llamar a Indiana, vení Indiana Estamos por trabajar juntas, vení a este otro lado para aquí para que la gente te vea con mamá Estamos por trabajar juntas y ¿qué es lo que vamos a reciclar? ¿Botellas de qué? De vidrio De vidrio ¿Y qué queremos que la gente nos deje? ¿Muchos qué? ¡Likes! Muchos likes, muchos comentarios y que se suscriban ¿A dónde? Al canal Que se suscriban al canal Y bueno, y ahora nos vamos a poner a trabajar Besitos Besitos para todos Nos vamos a trabajar Bueno mi gente hermosa, voy a empezar con este colaborativo que estoy por hacer con mi hija Les voy a mostrar que yo tengo aquí dos botellas a las que ya le pegué cartón A esta le pegué círculos de cartón, bastantes círculos corté porque como no tengo cartón grueso entonces corté bastantes círculos y ya la pegué a la botella Pero cometí un error porque antes de pegarla debía pintar el cartón en color negro Así que les voy a mostrar lo que voy a hacer con esta otra que también hice lo mismo pero la corté en óvalo No redonda porque la botella no es redonda, es como ovalada, así que corté en óvalo Y le puse cinta de enmascarar que es lo mismo que voy a hacer con la otra para luego poder pintar todo este cartón en color negro Bueno mi gente bella, una vez que tengo encintada las dos partes, espero que no se me manche para aquí arriba Voy a tratar de que no se me manche para no tener que ponerle todo cinta Yo le puse solamente en estos pedacitos de aquí, está llorando mi perrito porque lo saqué afuera Porque de lo contrario se me quiere subir aquí arriba de la mesa Una vez que tenemos así vamos a agarrar nuestra botella y vamos a pintar, yo puse todo papel periódico aquí abajo Este papel periódico no lo tiro, ya saben que yo los voy guardando porque luego lo uso para hacer esferas, jarrones y todo eso Una vez que tenemos así nuestra botella vamos a tratar de pintar lo más despacito posible Bueno, ustedes deberían pintar el cartón antes de ponérselo, yo estoy pintando despacito porque me mandé la macana de pegar la botella primero Pero ahora le voy a sacar la cinta enseguida y si se me mancha un poquito le voy a sacar con mister músculo Como yo les enseñé en un video que deben limpiarse con mister músculo para no usar tiner, agua, ras y todas esas cosas que nos afectan a las manos Yo enseñé en un video como utilizar algo que no es tóxico para nuestras manos De igual forma yo en mi otro canal simplemente nani hago cosas con cemento y no utilizo guantes, todos me critican pero yo no puedo utilizar guantes Porque me hacen peor que el cemento, yo estoy acostumbrada a usar el cemento sin guantes Como hacen muchísimos de los albañiles Por eso no hago caso a la gente que me critica Y así tengo mis manos Y no uso guantes y no uso cremas tampoco Jamás me puse crema en mis manos, nunca Ni siquiera en las manos ni en la cara No uso ni un tipo de cremas que todo el mundo me aconseja que ya a mi edad debería empezar a usar cremas De distintos tipos pero yo no las uso Y como ven Así tengo mis manos Y dentro de muy poco Si Dios me bendice Estaré haciendo nuevos videos con mi otro canal Nuevas macetas, fuentes Y muchas cositas más que me pidieron Como bachas para el baño Y cosas así estaré haciendo Por supuesto que no voy a usar guantes Pero si se los aconsejo a todos ustedes Porque es aconsejable Dicen usar guantes Porque no toda la mayoría de las mujeres tenemos la misma piel Yo tengo la piel curtida Bien dura mi piel Cuando era muy chiquitita me iba a cosechar con mi papá Y no me lastimaba el algodón No me lastimaba para nada Y ya a los 6, 7 años me iba a cosechar con mi papá En bicicleta, kilómetros y kilómetros Hacíamos entre los dos Es una historia que les cuento mientras pinto las botellas Una vez que se seca toda esta parte Voy a pintar la parte de abajo de las botellas también Y le voy a sacar las cintas Si veo que se manchó un poquitito Voy a limpiar Como con lo mismo que le enseñé En un video Como debemos limpiarnos las manos Si nos manchamos Yo no suelo mancharme mucho Porque ya estoy acostumbrada Así que no suelo mancharme mucho Aquí les voy a dejar el video Donde enseñé con que se pueden limpiar las manos Cuando usan pintura sintética Que es la pintura que viene en latas O cuando usan pinturas en aerosol Por aquí les voy a dejar el video Con que se deben limpiar las manos Es super super bueno el producto Y si ustedes se lo ponen un ratito antes Luego se friegan las manos O con una esponjita de cocina Se friegan las manos Les sale perfectamente La pintura que ustedes se ponen Bueno mi gente Bella, hermosa y preciosa De mi YouTube Les voy a mostrar Que una vez que ya está todo así Pintadito Mi botellita No la manché No la manché Miren que no la manché Nada Traté de pintarla Lo más prolijo que pude Lo más despacio que pude Para no mancharla Una vez que tenemos Nuestra botella Así De esta forma Como está Les voy a mostrar Que pinté porcelana fría En color verde Yo la porcelana La pinto con témperas O con acrílicos Porque siempre me preguntan La pinto con témpera O con acrílicos Esta está media durita Porque ya la pinté ayer Así que debo guardarla En bolsita plástica Y luego amasarla Muy bien Yo ya amasé Un pedacito De porcelana fría Aquí Y recorté La imagen De una flor En un cartoncito Que ahora Lo que voy a hacer Es recortar Esta Esta Perdón Recorté La imagen De una hoja En un cartoncito Y luego La voy a pasar A esta porcelana fría Y vamos con la tapita De mi lapicera Si tienen estecas Lo hacen con estecas Yo tengo estecas Pero por qué lo hago Con la tapita De la lapicera Para que ustedes vean Que no hace falta Que tengamos estecas Que de la misma forma Lo podemos hacer Con la tapita De la lapicera Una vez que tenemos así Vamos a despegar Nuestra hoja Del cartoncito Lo vamos a despegar Muy bien Y luego vamos a Empezar a pegar En la botella Bueno Una vez que ya sacamos La hoja Así De esta forma Lo que vamos a hacer Es Pasarlo por el Frisador de nervaduras Si ustedes no tienen Un frisador de nervaduras Lo pueden hacer Perfectamente Con la hoja De alguna planta Porque Cortan la hojita De alguna planta Le hacen presión Así De esta forma Como estoy haciendo Yo con el frisador Y les queda Marcadito Perfectamente Las nervaduras De la hoja Les digo Porque en muchos Videos Enseñé Cómo hacer Con hojas De plantas ¿No? Los invito A todos los nuevos Suscriptores A que recorran Mi canal Porque ya me falta Muy poquito Para llegar A los 600 Videos Que estoy muy Contenta Muy contenta Porque me falta Muy poco Y quiero Lograrlo Este año Llegar a los 600 Videos En este canal Así De esta forma Vamos a hacer Las nervaduras Como les dije Les dije Si ustedes no tienen Este frisador De nervaduras Para que les marquen Las hojitas Así Lo pueden hacer Con alguna hoja De alguna planta Una vez que tenemos La hoja Vamos a ponerle Cola Cola blanca De carpinteros Que es la que yo uso Siempre Le vamos a poner Un poquito Aquí en esta puntita Esta cola Es muy buena Y muy fuerte Una vez que agarra No se despega Nunca más Por eso yo uso Más cola Que silicona Caliente Porque para algunos Trabajos Solamente me sirve La silicona caliente Porque luego Con el pasado Tiempo La silicona caliente Se despegan Los trabajos Así Vamos a ponerle Un poquito Aquí en el centro No mucha cola Como están viendo Y vamos a empezar A pegar Desde el cartón Desde el cartón Vamos a empezar A pegar esta hoja Dándole forma Dándole algunas Formitas Y así vamos a hacer Toda la vuelta De nuestra botella Toda la vuelta De nuestra botella Le vamos a poner Hojas Estas hojas Hermosas Así Ya las voy a levantar A la botella Para que ustedes Puedan ver Ven Así le vamos a ir Poniendo las hojitas Luego le vamos a dar Otros tonitos Pero toda la vuelta Le vamos a poner Hojas Yo les muestro Cuando termine De ponerle todas las hojitas Porque es un paso Repetitivo Bueno Una vez que ya le pegué Todas las hojas Verdes Así Toda la vuelta De la botellita Aquí les voy a poner Unas flores Unas flores Que las voy a realizar Con unos moldecitos Si ustedes no tienen Estos moldecitos Que creo que son De repostería Lo pueden hacer Manualmente Porque yo dejé Un video Aquí en mi canal Donde enseñé Cómo hacer Varios modelitos De flores Con porcelana fría Sin necesitar De tener Moldes Yo Porque tengo Estos moldecitos Voy a recortar En un tamaño Más grande Y en un tamaño Más chiquitito Para hacer Unas flores Para ponerle O unas florecitas Como digo yo Que muchos me critican Porque digo florecitas Bueno Vamos a cortar Unas florecitas Así Vamos a sacar Para luego Ir pegando En las partes Estas de aquí Que les voy a mostrar Estas de aquí Que quedan En un espacio vacío Vamos a pegar Estas flores Pero también Vamos a agarrar Una estequita Y vamos a hacerle Como un Movimiento Muy pequeñito No mucho Así A todos los pétalos Luego La más chiquitita La vamos a pegar En el medio De esta Para luego Poder pegarla Sobre La botella La más chiquitita La más chiquitita La vamos a pegar Sobre esta Vamos a hacer El mismo trabajo Que estoy haciendo Con esta Lo voy a hacer Con la más chiquitita Ven Así Dándole una formita Luego Esta La más chiquitita Vamos a hacer Lo mismo Vamos a hacer Lo mismo Vamos a pegarla Aquí en el medio Y luego La vamos a pegar Aquí En la botella Esto luego Lleva color Por supuesto Como el paso Es repetitivo Como les digo Siempre Para avanzar Yo voy a hacer Primero Todas las flores Les voy a pegar Uy Que esta porcelana Está blandita Y se me pegó Voy a hacer Todas las flores Les voy a pegar Y luego Se los voy a mostrar Cómo queda Es apenas Un toquecito Porque los pétalos Son muy finitos Así que Es apenas Un toquecito Si ustedes No tienen Estas Estecas Si no tienen Estos moldes Ya saben Que aquí En mi canal Yo dejé Cómo hacer Flores Sin necesidad De tener Moldes Ven que es muy finito Esto Ahí se me cortó Un pétalo Que lo tuve que Adherir de nuevo Por eso Lo hago Con mucho cuidado Una vez así Vamos a pegarle En el medio Bueno Una vez que le pegamos Todas las flores Así Están Súper mojaditas Súper mojaditas Le pegamos Toda la vuelta Las flores Así Como están Viendo Lo que vamos A hacer Es Yo estiré Aquí Como ven Lo tengo Sobre un Un papel Que es plastificado Estiré Un pedacito De porcelana Fría Que aquí Le dejé Como si fuese Una Una espadita O no sé Cómo se dice No No es espada Una lanza Una lanza Como una lancita Y también Estiré Otro Mucho más finito Al que le voy a hacer Una rosquita Con el que voy a hacer Una rosquita Así Y de esta forma Haciendo rosquitas Así Con tiguitas Y haciendo De esta forma Vamos a decorar Toda nuestra botella Para luego ponerle Otras cosas Así Voy a ver Porque quiero No quiero que todo Sea de la misma medida Quiero que todos Tengan distintas medidas Así que voy a cortar Ahí A ver Voy a agarrar Mi especa Y voy a ver Cómo queda Marcándolo Aquí Porque siempre Tenemos que ir Probando cosas nuevas Así que vamos A marcar Vamos a marcar Un poquitito Una vez que tenemos Así Lo voy a dar vuelta En este papel Plastificado Y aquí mismo Le voy a poner La cola Para no manchar Tanto la botella Le voy a poner La cola Cola blanca De carpintero Ya saben También le voy a poner La cola A las rosquitas De esta forma A toda la botella En distintos niveles Distintos niveles Más altos Más bajos Le vamos a ir poniendo De esta forma Ya les muestro Con una Cómo voy a pegar Esta Luego por supuesto Que la vamos a seguir Decorando Pero Les voy a mostrar Cómo vamos a decorar Esta botella Yo voy a meter Aquí Entre las hojitas Vamos a ir dando Vuelta Para que quede La cola Y Vamos A pegar Ahí Así Vamos Vamos a agarrar La rosquita Vamos a girarla Porque Después vamos A hacer otra Del revés Vamos a ponerle También La cola Esto luego Queda Transparente En la botella Siempre Queda Transparente Todo esto Después Lo vamos A pintar Lo vamos A poner Algunas Piedritas Vamos A ver Cómo más Lo vamos Decorando Eso todo Lo vamos Viendo A medida Que se va Haciendo El trabajo Porque vamos Viendo Qué Podemos Decorar Una vez Así Le pongo La rosquita Aquí Voy a levantar La hojita Que todavía Está Voy a A ver Correr Un poquito Esta Más Aquí Entonces Puedo Pegar Esta Aquí Así Así Vamos A ir Poniéndole Muchas Ramitas Muchas Ramitas De Distintas Formas Que luego La vamos A pintar Como les Dije Y la vamos A decorar Con otras Cositas Pero De esta Forma Vamos A rellenar Toda Nuestra Botella Yo les Muestro Cuando Estén Un poquito Más Avanzado Porque Solo Es Ir Haciendo Este Trabajito Y pegando Todo Esto Que se Me Mancha Con Cola Lo Que se Mancha Con Cola Luego Yo Lo saco Con Pestan Toda La Vuelta Como Les Dije Que Les Iba A Poner Porque Quiero Que La Botella Quede Así Transparente Quiero Que La Botella Quede Transparente Por eso No La Pinten Y Le Hice Carta Pesta Aquí En El Piquito Lo Forré Así Con Un Pedacito Porcelana Fría Hice Una Pelotita A la Que Luego Le Hice Cuatro Marquitas Un Agujerito En El Medio Y Ya Hice Unas Flores Unas Florecitas O Florecitas Que Pegué Toda La Vuelta Luego Una Vez Hecho Este Trabajo También Hice Lo Que Va A Hacer El Luego Le Vamos A Poner También Una Flor Aquí Y Una Flor Del Otro Lado Para Decorar Tal Vez La Misma Flor Que La Que Hicimos Abajo Y Le Vamos A Hacer Aquí A Los Costados Unas Marquitas Para Que Quede Mucho Más Bonito Voy A Buscar A Ver Así Voy A Poner Voy A Introducir Y Esto Es Lo Que Va Hacer El Pico De Nuestra Primer Botella Que Estoy Haciendo Porque Voy A Hacer Dos Botellas En Este Dos Botellas Decoradas En Este Colaborativo Que Estoy Haciendo Con Mi Hija Indiana No Se Olviden De Pasar Por El Canal De Indiana Suscríbanse A Su Canal Que Ya Va A Estar Haciendo Videitos Más Seguidos Una Vez Que Ponemos Entonces Lo Una De Un Lado Otra De Otro Lado Y Luego Le Vamos A Hacer Unas Marquitas A Los Costados Para Que Quede Mucho Más Bonito Este Trabajo Una Vez Seco Todo El Trabajo Toda La Porcelana Vamos A Empezar A Pintarlo Y A Decorarlo Con Piedras O Con Otras Cositas Bueno Mi Gente Hermosa Vamos A Seguir Con La Segunda Botella Que Vamos A Decorar Tengo Por Ahí Un Poquitito De Pintura Negra Debajo De Las Uñas Porque He Estado Pintando Porcelana Fría En Color Negro Y Me Quedó Todas Las Manchadas Hacia Abajo Así Que Algunos Suelen Ver Y Decirme Como Si Me Me Lave Las Manos Pero Queda La Pintura Debajo Queda La Pintura Así Que Bueno Eso Quería Explicar Les Voy A Mostrar La Segunda Botella También Como Saben Le Pegué El Cartón Que No Le Hice Nada No Le Hice Cartapesta No Le Hice Nada Lo Deje El Cartón Simplemente Así Todo Pegada Todas Las Partes Que Le Hice Y Luego Corté Un Pedacito De Cartón Para Hacerle La Manjita Que Va Desde El Pico De La Botella De Vidrio Hasta Aquí Abajo En El Cartón Esto No Lo Mostré Porque Es Muy Fácil De Hacer Agarramos Un Pedacito De Cartón Ustedes Ven Si Quieren De Un Centímetro Y Medio De Dos Centímetros De Un Centímetro De Cuanto Quieren Hacerle La Medida Le Todavía Se Nota La Cola Blanca Como Ven Está Con Cola Blanca Que Le Di Como Una Formita No Se Si De Embudo Si Ustedes Pueden Ver A Ver Voy A Poner Algo Más Oscuro Abajo Para Ver Si Ustedes Pueden Lograr Ver Tengo Algo Oscuro A Aquí Lo Corté Como Un Embudito Para Darle Otra Forma A Esta Botella Es Una Botella De Común Plástica De Estas De Desodorante De Piso Desodorante De Ambiente O Como Lo Llamen En Algunos Otros Países No Se Como Les Llaman Y Le Y También Aquí A Los Bordecitos Porque Estaba Tiñendo La Porcelana Fría En Color Negro Una Vez Que Tenemos Así Lo Que Vamos A Hacer Es Empezar A Forrar Primero Todo Lo Que Es La Manija De Cartón Para Darle Más Dureza Más Firmeza A Este Trabajo Vamos A Empezar Bien Desde Aquí Yo Hice Rollitos De Porcelana Fría Este Paso Es Muy Repetitivo Así Que Solo Lo Voy A Mostrar Un Pedacito Y Ustedes Tienen Que Forrar De La Misma Forma Hasta Llegar Al Final Le Voy A Poner Cola No Hago Las Tiras Muy Largas Porque Voy A Poner Desde Aquí Porque Esta Parte La Vamos A Tapar De Otra Forma No Me No Me Hago Problemas Si Se Me Con Cola Porque Luego Lo Limpio Con Un Trapito Húmedo O Algo Lo Que Si De Los Dos Lados Le Deben Poner Cola Para Que Se Pegue Muy Bien Esta Porcelana Fría También Los Bordecitos Para Que La Porcelana Se Pegue Muy Bien Ya Están Viendo Que Esta Partecita De Aquí Esta Particita De Aquí No Le La Tirita No Vamos A Empezar A Cubrir Y Como Les Dije No Le Hago Muy Larga Las Tiritas Porque Es En Vano Porque Se Nos Va Las Tiritas Se Nos Van Rompiendo Se Nos Van Cortando Entonces Tenemos Que Fijas Y Todo Es Una Vez Que Se Se Que Ya Podemos Agarrarla Perfectamente Así Yo Les Voy A Mostrar Solo Un Pedacito Porque Este Pasito Como Saben Es Repetitivo Una Vez Que Terminamos Con Este Rollito Hacemos Otro Rollito Y Seguimos Donde Quedamos Hasta Llegar Al Final Así Vamos A Ir Envolviendo Todo Hasta Llegar Al Final Hasta Donde Nos De La Parte Esta De Aquí De Aquí Porque Aquí Por Supuesto Le Y Así Sucesivamente Hasta Forrar Toda La Manijita De Esta Botella Que Estamos Decorando Indiana Me Ganó Con Su Trabajo Lo Terminó Mucho Antes Que Yo Ven Aquí Por Ejemplo Se Nos Termina Esta Tirita La Dejamos Aquí Y Y Aquí Vamos A Comenzar Luego Con La Próxima Tirita Que Hagamos Ven Aquí Seguimos Con La Próxima Tirita Que Hagamos Y Así Vamos A Ir Haciendo Consecutivamente Hasta Rellenar Todo Esta Manijita De Cartón Para Como Les Dije Que Quede Al Secar Súper Duro Súper Fijo Que Lo Podamos Agarrar Muy Bien Y Todo Eso Así La Parte De Abajo También Tiene Que Quedar Bien Forradita Y No Se Olviden De Poner Cola De Los Dos Lados Bueno Mi Gente Hermosa Les Voy A Mostrar Cómo Avance Con Esta Botella Que No Les Mostré Aparte Porque Es Súper Fácil De Hacerlo Como Les Dije Le Iba A Poner Todos Rollos En La Manija Así Como Están Viendo Aquí Esto Es Una Tapita Que Le Pongo Para Que Sujete Ahora Se Va A Caer Por Supuesto Porque Voy A Dar Vuelta La Botella Pero Después Cuando La Pongo Inclinada Así Le Todavía Está Muy Mojado Y Al Estar Mojada La Porcelana Recién Puesta Queda De Esta Forma Hice Toda La Manijita Así Como Les Enseñé Que La Iba A Hacer Hasta La Parte De Abajo Luego Aquí Arriba Le Puse Unos Pedacitos De Porcelana Fría En Color Negro Le Hice Con La Tapita De La Lapicera Unos Agujeritos Como Siempre Le Hago A Todos Mis Trabajos Le Hice Un Pedazo De Porcelana Fría Para Que Se Unan Las Dos Partes La Parte De La Botella Plástica Con La Botella De Vidrio Le Puse La Porcelana Fría Luego Le Puse Unas Rosquitas Muy Chiquititas Aquí Para Decorar El Trabajo Luego Hice Una Pelotita A La Que Le Hice Cuatro Marquitas Es Solo Una Pelotita Con Cuatro Marquitas Con La Tapita La Lapicera Y Luego Un Agujerito En El Medio También Aquí En El Pico Le Puse Una Tirita De Porcelana Fría Un Rollito Que Le Pegué Que Todavía Está Con La Cola Y Luego Con La Tapita De La Lapicera También Le Hice Todo Agujerito Así Así Iba Quedando Hasta Ahora Nuestra Botella Nuestra La Tenemos Así Les Voy A Mostrar Que Yo Hice Flores De Porcelana Fría Con Un Moldecito Recorte Las Flores Luego Le Una Abajo Una Arriba Una Pelotita En Centro Y Una Vez Que Tenemos Así No Les Enseñé A Hacer Estas Flores Porque Estas Flores Enseñé En Muchísimos Videos A Hacerla Enseñé En Muchos Muchos Videos Una Vez Que Tenemos Así Vamos A Empezar Como A Llenar Nuestra Botella Con Estas Flores Hay Sectores Que Dar Vuelta Un Ratito Para Pegar Una Flora Aquí Por Ejemplo Una Flora Aquí Luego Vamos A Seguir Pegando Por Aquí Vamos A Pegar Toda La Vuelta Aquí Y Vamos A Ir Levantando Un Poquito Con Flores Recién Está Pegado Esto Por Eso No Puedo Al Entonces Tengo Que Trabajar Con La Botella Parada Yo Lo Que Voy A Hacer Es Pegarle Todas Las Flores Aquí A La Vuelta Pegarle Algunas Por Aquí Y Luego Les Muestro El Les Voy A Mostrar Cómo Quedaron Mis Botellas Decoradas Y Ahora Le Voy A Poner El Color A Una Le Ahí También Puse Strass Todo Strass Strass Ven Como Brilla Como Si Fue Un Espejito Bueno Pero Es Todo Strass Aquí También Una Parte De Adelante Le Puse En El Pico Le Puse Un Strass Más Chiquitito Ven Como Brilla Por La Luz Y Aquí Le Puse Un Strass Más Grande A Ver Si Quiero Que Noten Bien Voy A Ver Voy A Correr Esta Un Poquitito Para Que Puedan Ver Bien Esta Ven Tiene Todo Strass Todo Esto Es Strass Así La Voy A Apoyar Strass Todo Strass De Distinto Tamaño Dependiendo El Motivo Y El Dibujo Que Le Hicimos Aquí Le Puse Un Strass Más Chiquitito En Esta Flor Y Aquí Le Puse Un Strass Más Grande Son Strass Cuadrados Aquí A Todas Las Turquesa Ni Rosa Ni Nada Entonces Yo A Esta La Voy A Decorar Con Un Color Plata Estos Son Purpurinas Se Las Consigue En Librería O Por Mercado Libre De Argentina Viene En Todos Los Colores Este Es Grafito Es Oro Me Está Faltando El Cobre Aquí Este Es Plata También Vienen De Estos Tamaños En Color Oro Y En Todos Los Colores Voy A Si Ustedes No Tienen Esta Purpurina No Se Hagan Problema Porque Pueden Usar Perfectamente Acrílico Porque Con Acrílico También Va A Quedar De La Misma Forma Muy Bonito El Trabajo Yo Porque A Mi Me Encanta Ponerle Purpurina A Mis Trabajos Me Gusta Como Queda Las Purpurinas Son Pátinas Vienen En Polvo Como Lo Expliqué Muchas Veces Y También Vienen En Crema Se Las Compran Liblerías Grandes Artísticas O Se La Compran Por Mercado Libre De Mi País Yo Las Consigo Yo Las Compro Realmente La Mayoría De Las Veces Porque Me Sale Más Barato El Mercado Libre De Mi País Por Mercado Libre Les Les A Mostrar Cómo Quedó La Segunda Botella Luego Limpiamos Lo Que Eso Me Olvidaba Luego Limpiar Tenemos Que Limpiar El Vidrio Con Un Algodon Mojado O Con Un Cotonete O Con Lo Que Pese A Limpiar El Vidrio Para Que El Vidrio Nos Quede Súper Bonito Y Súper Lindo Y Limpito En El Caso De Esta Lo Mismo Esta Nos Quedó De Esta Forma Le Puse Todas Las Rosas Que Ahora No Se Puede Ver Bien No Se Cos S H Cos Y Prud Dos T Y H Otra T T T y luego lo que tenemos que hacer es agarrar y ponerle nuestro color oro a todo este trabajo y manchamos el trabajo como les dije lo sacamos con un algodoncito húmedo con un cotonete podemos mojar un cotonete las puntitas y limpiando las partes que nos quedaron cola también bueno mi gente hermosa les voy a mostrar cómo quedan mis botellas decoradas voy a correr primero está para mostrarle primero una y les voy a decir que todavía no les puse el barniz porque yo le pongo el barniz siempre antes de llevarla a la feria donde voy a la feria a vender tengo una feria que se llama ferisave que el armé yo que junte un grupo de gente donde somos artesanos en pequeños emprendedores que llevan cositas para vender así que tenemos una feria donde llevamos nuestras cosas y podemos vender para hacernos una platita miren así quedó mi primer botella decorada todavía falta limpiarla un poquitito sacarle los restos de cola del vidrio y un poquito de cosas luego ponerle el barniz pero como les dije le pongo el barniz a último momento siempre que voy a las ferias antes de llevarla a vender así quedó la primera y les voy a mostrar cómo quedó la segunda botella que hicimos que es ésta miren qué bonita con el pico pongo la mano y para que diferencien porque no se puede ver porque tengo una tela blanca abajo así quedó la segunda botella la parte del frente como están viendo miren qué belleza también ahí le pusimos unos rollitos en el pico le pusimos en la puntita de la botella plástica le pusimos también una cintita es mi microondas el ruido que se siente atrás me olvidé de apagarlo miren así y así quedan las manijas las manijitas quedan así también las pintamos en color oro queda muy muy bonito este estos trabajos no sé cómo ponerlos para que ustedes puedan apreciarlo mejor verlo mejor y tal vez ahí para que puedan verla qué belleza de botella reciclando sin tirar nada y reciclando ven tenemos dos trabajos maravilloso como les digo siempre reciclando y cuidando nuestro medio ambiente que es lo que a mí me gusta bueno como saben este es un colaborativo con mi niña indiana que ella no recién está aprendiendo a hablar es chiquitita es muy chiquitita todos la conocen pero sabe trabajar muy bien con sus manos tal vez mejor que mamá así que no se olviden de pasar por el canal de indiana y revisar el trabajito de indiana el trabajo que hizo indiana que está súper bonito súper bonito y también los invito a que a todos a que se suscriban a su canal porque vamos a seguir haciendo vídeos juntas y ella les puede enseñar muchas cosas que ustedes pueden mostrárselos a sus hijos a sus nietos y también pueden hacerlos ustedes bueno les dejo un súper beso para todos un súper abrazo los quiero con todo mi corazón muchísimas bendiciones para todos ustedes para todos para todas mis amiguitas que están enfermas y para todo el mundo muchísimas bendiciones que dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de pasar por el canal de indiana chau 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 Chao.